Bueno, estábamos hablando con Eduardo, yo me felicité por la nota que hicieron esta mañana con un señor de la calle. Recién estábamos sentados con Lucas y pasó un tipo, dice, si me corto el pelo, era un cartonero, ¿no? A ver, hay que hacerse cargo, somos adultos. La culpa de esta gente, mirá, hay pobres de Cristina, muy pobres. Hay pobres de Macri, muy pobres. Y hay miserables de Alberto, muy miserables. Miserables porque están en la miseria, ¿no? En la miseria total. Yo creo que el presidente tiene que tener la madurez suficiente. Yo muchas veces me he hecho cargo de cosas que no hice. Porque, viste, qué sé yo, se arma un quilombo o algo, dijeron en el programa, bueno, mamá es mío, me hago cargo yo. ¿A quién hay que pedirle perdón? Es de miserable también, porque hay dos tipos de miserables. Está el hombre que vive en la miseria y está el miserable que gobierna. Es de miserable echarle la culpa a otro de lo que te corresponde. Porque si yo vengo a la radio y no consigo que esta radio le pague el sueldo a todo el mundo y todo el mundo coma y viva como seres humanos, no le puedo echar la culpa al dueño anterior. Ya pasó el dueño anterior y murió. La responsabilidad es mía que agarré el manejo. A vos te gusta, porque cuando a vos te entregan el bastón de mando, te estás haciendo cargo de todo. No para que andes mariconeando y decís, no, porque Macri, Macri, Macri. No vengas a llorar, siempre lo digo, ¿no? No vengas a llorar como una mujer, lo que no supiste defender como un hombre. Y tampoco te escondas de tener una pollera, ¿no? No se puede andar en cada discurso. Y lo que recibimos, nosotros no recibí, el gobierno de Alberto no recibió nada. El gobierno de Alberto se comía a los chicos crudos y según él, en el discurso, cuando lo ungió Cristina, esa payasada que hicieron papal, cuando lo ungió la reina, con el dedo levantado que ya no levanta, era, vamos a, y ahora, y ya, y ya, y ya. No era el mismo gordito panzón que hoy vemos, con todo respeto, inflado de las pelotas de estar en un gobierno que no puede manejar. Y realmente, creo que es en la hora del pueblo. Y es un lindo título que ya lo viví en los 70, lamentablemente, terminó mal, esto no. La hora del pueblo, la hora que hay que escuchar a la gente, ¿no? Entonces ya los teléfonos que Nancy dio, a todos los, que la gente llame y nos comunique cómo se cayó en el último año y medio de Alberto. Pero vamos a empezar diciendo que es la culpa de Alberto. No acepto, venía mal, porque si vos venías mal con Macri, por eso no lo votaste, tenías que haber repuntado o haber quedado igual con Alberto. ¿Me equivoco, chicos? No. ¿Entendés? Como ven con un colegio y esto. No, pero creo que no me equivoco. No. Si vos venías muy mal con Macri, cosa que es verdad, y respiramos tranquilos cuando ganó Alberto, yo no porque sabía quién era. Entonces dijiste, bueno, ahora salimos. Y él dijo, ahora empezamos a salir. Y te va como el orto. No supieron manejar la pandemia. Nos hicieron mierda a todos. Murieron cantidad de personas. Negociaron con las vacunas. Hicieron un negocio brutal vacunando a los amigos, a los conocidos, a los choferes. Se van a morir tanta gente como vacunas se dieron ellos. O sea que las almas de los que mueran por no tener la vacuna dada van a girar arriba de las cabezas de los duales, de los mollanos, de todos estos turros que se vacunaron afanando la vacuna. Y con un caradurismo, un caradurismo, de decir, y a mí me quedó en aprovechar y aproveché. Y Chiche Dualde, la manzanera, dice, yo no me arrepiento de haberme vacunado. No, por supuesto. Yo me arrepiento que ustedes vivan en la Argentina, nada más. Que ustedes encabecen el peronismo. De eso me arrepiento, Chiche. Que ustedes nos hayan mentido tantos años y haya mucha gente que les ha creído. El mismo que dijo que esto terminaba en golpe de Estado, el marido, ¿no? Porque hay varias formas de matar a un argentino. Uno es pidiendo un golpe de Estado, otro es afanándote la vacuna. Ya no sé qué queda por hacer. Por eso mismo, por eso mismo, la gente, ¿por qué mide bien el programa mío de la noche, en A24? Porque la gente no quiere escuchar pelotudos. Yo cuando veo que salen de otro programa los políticos de hablar, salvo Garro, el intendente de La Plata, que es un tipo que maneja muy bien la plata, todos los mentirosos estos que hicieron mierda de Argentina y van a hablar, digo, ¿no tienen vergüenza de venir a un canal de televisión o de entrevistas? Es como que vaya y barra a un canal hablando de las puertas de seguridad de los boliches. Son unos caraduras. Tienen una cara, pero tienen una cara y hoy la clase popular, el pueblo, les tiene una tirria a los políticos que no los quiere ver y realmente no los podemos ver, son unos fantoches y van con ocho custodios y en autos blindados y viajan y gastan guita y invierten guita en departamentos y compran y cambian casas porque son ladrones. Pero hay que escuchar al pueblo, ¿no? a los chicos con los mocos colgando y las moscas en los viejos y a los viejos, esos viejos de la villa que están hechos mierda y siguen juntando cartones y yo digo, ¿pensarán que son una raza de monos? ¿Se darán cuenta que son seres humanos? ¿A dónde está Donda? ¿Pensarán que son animales porque viven de esa forma? ¿Le parece normal a Cristinita, a Alberto? No digo a Macri porque a lo mejor nunca había un pobre en su vida. Digo a todos, ¿eh? Cada uno de su lugar. ¿No les da vergüenza hablar arriba de un palco con una camisa floreada División Miami que cuesta 15.000 mangos? ¿Cuando se están comiendo las moscas a los chicos en las villas? ¿Cuando la gente humilde de la villa no tiene techo, no tiene piso, no tiene futuro? Gracias, mi amor. No tiene futuro, no tiene nada. Pero realmente lo digo de corazón y creo que va a ser el tema del día de hoy. No les da vergüenza. No tienen cara, Cristina, a usted. Porque según dice que es la mujer más poderosa del país, por eso le hablo a usted. Si fuera la menos poderosa le hablo a otro. No se le cae la trucha de vergüenza. Porque los pómulos se pueden caer que se arreglan con colágeno. Pero la cara no se le cae de vergüenza a Cristina cuando usted está procesada por supuestamente haber afanado a la Argentina entera y encima con la soberbia pide que le devuelvan la plata con interés y los 100 millones. Con una hija que tiene 6 millones en el banco usted anda peleando 3 jubilaciones de privilegio y encima hay gente que a usted le cree. No le da vergüenza a Alberto Fernández andar con el dedo hablando, pontificando. Primero, después de todo lo que dijo de todos. Y segundo, después de la nada que hizo con nada. Porque no hizo nada Alberto. Y encima llorando como una viuda porque se fue González García que era su amigo por incompetente, por inmoral. Porque es inmoral. Porque él sabía lo de las vacunas VIP. Y deja señalar a esta mujer que no sabemos de qué labura, la doctora esta que no sabemos qué hace. Porque según ella los vacunados VIP son uno. Y nos siguen tomando de pelotudos. y nos siguen tomando de pelotudos. Y la preocupación es si Máximo va a ser presidente y Massa lo acompaña o la preocupación es si Macri vuelve o no vuelve. ¿Qué carajo me importan ustedes? ¿Quiénes son? ¿Pero quiénes se creen que son? Pues yo me puedo me puedo preocupar por un famoso talentoso Serrat que salió de un cáncer pero ustedes no valen nada a ustedes no les importan a nadie. Y entonces la rufla política cuando sale ¿cómo se llama? Esta diputada que pidió la cárcel de Macri Cerruti ¿Quién es? A ver ¿Quién los avala? ¿Qué se creen que son un pedo del Papa? ¿Pero de dónde habla? ¿La hija de Moró? ¿Qué saben hacer? Porque si saben hacer algo háganlo porque el país está hecho mierda la gente duerme en las calles hay 52% de pobres y ustedes con esa soberbia de creerse que son MacArthur hablan con el dedito ¿Quiénes son ustedes? Porque si ustedes son tan útiles tenemos que haber bajado en este año y medio la cantidad de pobres si ustedes son tan inteligentes y además una cosa Cristina a los pobres y a los chicos no se les roba el gobierno cuando usted robó indiscriminadamente según dice la justicia cuando usted fue jefa de una asociación ilícita que figura en muchos lados con los cuadernos y varias causas que usted quiere tapar y manda a los patroteros que tiene a taparlo no le estaba robando a Macri no le estaba robando a Pérez con pan le estaba robando a este chico con moscas en los ojos que toma yogur podrido del basural señora mientras su hija estudiaba cine en New York en Hollywood no sean de mierda ese chico tomaba yogur podrido dentro de la basura y la madre comía fideos con la mano de una bolsa de nylon que estaba en la basura tirada ese es su pueblo Cristina de usted esa es la gente que juntan en camiones y que no pueden decir que no porque se dicen que no no tienen una galleta marinera y un café con leche que le dan un mate cocido cuando llegan a Plaza de Mayo a ver si no come las dos comidas diarias este flaquito este que amigo del papa como se llama Grabois a ver si de lía pasa hambre y encima tenemos que soportar la vergüenza de un sinvergüenza un caradura un ladrón como vudú condenado por la justicia multimillonario un chorro que quiso comprar la casa de la moneda diga que no puede entrar a la cárcel y tiene que cuidar a los hijos claro a mí me condena y digo no disculpame tengo un abuelo que lo tengo que llevar a la plaza todas las tardes no voy a ir preso nos toman de boludo como decía el miserable este de Navarro nos toman de boludo si nos toman de boludo entonces esta es la hora del pueblo la hora de escuchar no queremos escuchar más zaraza ya los conocemos políticos no queremos escuchar más mentiras ¿entendés? yo me puedo bancar porque laburo pero hay gente que no tiene para comer hoy, mañana, pasado miren yo les voy a contar una anécdota por eso me duele tanto y vengo tan caliente hoy la mamá de mis hijos que ayer recordábamos con Sofía mi nuera me fui a verlo a Lolo a mi nieto me fui fui a casa y lo vi a Lolo y me quedé con él en la placita cubana que es un amor los tres nietos que tengo son maravillosos y recordé no sé por qué por esos déjà vu que te agarran hablando en la plaza que uno se vuela cuando a su marido Federico a Leandro y a María Paz que está muy bien María Paz y que ella sabe lo que es luchar por un plato de comida papá se había quedado en la época Alfonsín sin aburo de 11 negocios cayó en la miseria papá entonces me acuerdo en Semana Santa me quedó grabado fuego para toda la vida que llegó Semana Santa y eran cuatro días de feriado por eso odio los feriados y no tenía para comer y no sabía cómo comer cuatro días porque yo me rebuscaba la changa diaria pero tenían los chicos un año uno dos y medio y cuatro entonces la desesperación entonces me quedó el trauma de los tomates en lata que cuando empecé a agarrar algún mango iba al supermercado y compraba fideos y latas de tomates entonces tenía mil latas de tomates mil paquetes de fideos ¿y para qué? y por si nos agarra otra Semana Santa ¿entendés? y la gente decía pulpo o calamaretti no flaco fideos hervido pero a los chicos la comida no les faltó nunca lo que sí les faltó fue el huevito de Pascua como también los reyes esos que llegué y pensé que durante el día iba a conseguir algo encontré los tres pares de zapatitos gastados alrededor del arbolito y no había nada para ponerle eso me pasó te lo juro por mis tres nietos me pasó entonces te queda grabado a fuego esto porque si yo vengo de una familia con mucho apellido cuando quedás solo te va mal y te caes y vos sabés lo que fue esa noche llegar y ver los tres pares de zapatitos que esperaban algo y no tenía ni una moneda para ponerles a cada uno pero mis hijos y por eso gracias a Dios que mi hija se dedica a la política porque sabe lo que pasó saben lo que es no tener y bañarte con agua fría mis hijos saben lo que es pasarla mal y yo sé lo que es pasar mal y que la mamá y yo no morfábamos porque había un solo pedazo de carne que era para los tres en la heladera por eso mismo les cuento esto con el corazón arriba de la mesa porque hoy usted me puede ver por la calle en un Mercedes porque me rompí el orto laburán tres laburos para salir del pozo pero vos podés salir del pozo cuando tuviste un Menem un de la Ruga un tipo que mal o bien te proponía un futuro pero ahora lo único que hay es pasado ahora seguimos buscando montoneros muertos de leer muertos seguimos a ver si se ofende Ibe de Bonafé y Carlotto y seguimos echandole la culpa Macri lo único que nos vende Alberto y Cristina es pasado y el futuro de esta gente es la muerte porque hoy estaba con Lucas tomando un café y me dice ¿qué es de esta gente? no sirven para nada esta gente no se inserta en ningún lado lo mejor que le puede pasar a esta gente es que los mate un colectivo porque no tienen mañana porque nadie lo va a llamar para laburar ni para cortar el pasto porque además le tienen miedo porque los delincuentes salieron a la calle y todo el mundo toma al pobre cartonero de la esquina como un delincuente estamos en Arenales en Recoleta ese tipo es un peligro para tu hija es un peligro para tu casa es un peligro para la sociedad y lo único que tiene de peligroso es que no come ¿a dónde está Francisco para mandar un mensaje hermano? tanto mensaje que mandaste para que votemos a Cristina que sos responsable y endosaste este quilombo que nos metiste entonces por eso yo la pasé y sé que hay 11 millones de personas que la están pasando hoy yo la pasé hace 40 años chicos pero hoy no tendría que pasarla ni uno porque supuestamente si hay tanto genio dentro de la política hoy ya tendría que estar solucionado ese tema y el Estado fascineroso de Cristina con los fascinerosos que cambian jueces y los fascinerosos que lavan plata hoy tendría que estar entregándole como Eva Perón a la que no le llegan al talón del zapato las peronas que vinieron después tendrían que estar entregando un huevo de pascua en bienestar social a cada nene de la calle tendrían que estar entregando una frazada como entregaba Eva un pan dulce no importa pero tuvieron un pan dulce y tuvieron una sidra y tuvieron una bicicleta y era Eva Perón pero después la degradación genética hizo que toda esta lacra escondiéndose atrás de Eva Perón le hayan robado la plata al más pobre y no quiero decir que los chicos de la Cárcoba y de otras villas miles tienen moscas en los párpados porque a lo mejor Cristina se las va a robar para venderla que se siente en los párpados la latina los párpados le hacen que la gente que la gente les da la gente 지�an Gracias.